La Constitución Política del Estado de Jalisco cumplió sus primeros 100 años. En ella quedaron plasmados principios como la separación de poderes y la soberanía del Estado. El gobernador Aristóteles Sandoval recordó este histórico día durante la ceremonia del centenario de la Carta Magna de los Jalicienses. Fue un 8 de julio hace un siglo cuando en sesión solemne del Congreso Constituyente se firmó la Constitución Política del Estado de Jalisco. Tras ser debatida y aprobada, el entonces gobernador, el general Manuel M. Diegues, tuvo a bien publicar tres días después nuestra ley suprema. En ella fueron plasmados temas esenciales como la soberanía del Estado y la división de poderes. El gobernador destacó que en vías de empoderar al ciudadano, de ampliar los derechos de las minorías y continuar con la modernización de la entidad, en lo que va de la administración el Poder Ejecutivo ha impulsado 11 reformas a la Constitución Política del Estado. Que impulsemos y empoderemos la participación ciudadana a través de consultas, pero sobre todo que estas sean una realidad. Que entendamos que las minorías son tan importantes como las mayorías, que entendamos que el respeto y la ampliación de derechos es para poder tener una mejor convivencia en un hogar que es de todos, que es este espacio territorial, pero que debemos de construir en el presente y garantizar los servicios como el agua, los servicios como la movilidad para que las futuras generaciones no nos reclamen que hubiésemos sido irresponsables por no tomar decisiones que en su momento tuvieran que mermar la figura política, pero decisiones de responsabilidad de largo plazo. Aristóteles Sandoval reconoció que combatir la inseguridad es uno de los retos más importantes de su gobierno, por lo que llamó a funcionarios de todos los niveles y los que están a cargo de la seguridad a no eludir sus responsabilidades y no generar controversia de un tema tan sensible. Hago un llamado a que estemos permanentemente coordinados los tres ámbitos de gobierno, a que dejemos declaraciones irresponsables y todos quienes nos dieron una autoridad asumamos con responsabilidad que todos debemos de dar resultados en materia de seguridad, que no debemos de estar echándonos culpas, sino debemos de estar consolidando de manera corresponsable la estrategia para garantizarle a nuestras familias la tranquilidad. Luyanis Salazar, C7 Noticias.